¡Séptima raza! ¡Rebelión! ¡Yo! 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 Yo soy tu sumo pontífice. Tu disco es pucio y lo pince. ¡Yo qué sé! Yo un lujo. Larala, laralala. Yo. 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 Encyclopedia, del subsidio. Explícame vuestro domicilio es un subsidio. Encyclopedia del subsidio no te españa. Tú eres la boca y aquí yo soy la araña. ¿ harmonicas? Es secreta. Mi flow está clara y ya se eleva es que voy a tomármelo por tiempo de descanso. Me estaba riendo porque estaba mirando hasta el payaso. Tras la pelo porque usas muchos anillos Un momento más, buscando que tú no fluye Es que tú no me ves, si me pides los papeles Es pa' que tú me la peles Lo que yo corrimando yo sé que tú mucho te cueles Un beso vale entonces, a tu show La, 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 la Pega a mí que te lo piense 14 días Entonces cuando estás pensando por la mente ¿Qué te pasa? Para mí tú no vas a ser magnánimo Tú estabas viendo mi video Eres mi fanático Con el rato y un papel para darle su autógrafo Fanático, que me aclame Aplaudes algo que estás en mi club de fanes Mira, la gente lo graba Pero aquí esta noche lamentablemente que me acaba Se acabó, se acabó tu sueño Cuando conviertas conmigo ponle más el niño Que yo seguiré siendo raperos más fiel Pero lamentablemente estoy en otro nivel Este es un bobo y un mogolio que con el rap se retrata Este es el que es estúpido de séptima rata Por favor, buscate un nombre Y después, como eres un niño, vienes a cantar como un hombre Otra vez la revolución Que no, que no Pero usted, compañero, no hace hip hop Mientras ellos dicen que no, que no, que no Yo te paso con muchas rimas y con mucho flow Para que esté claro de que la gente Yo no soy el próximo perdedor Soy el próximo presidente Y tú eres un demente Tú no rimas Loco Estás demente Tú estás loco Por eso vas para el promontorio Yo sí, canto en San Antonio Vete para un manicomio Por favor Con gorra de banquetero Tú como rapero No, eres sincero El que habla De la gente que es pedante Pero le falta mucha habilidad Cuando habla ante el parlante Séptima Es el nombre de mi grupo Estúpido En la cara Con rimas Yo te escupo En la rapera Tú no tienes cumbo Por eso yo soy el que más lo supo Es la hora que te retires Por tu propia voluntad No vaya a ser que te penetres Con tanta habilidad Yo, honor a Vendetta El rap necesita pistolas O que escribas letras Siempre viene la insistencia Yo siempre aboliendo En contra de la violencia Destrozando siempre Ante el parlante Estás hablando mierda Tú no llevas un volante Yo, voy a ser fiel Y eres malandro Pero de papel Yo, con lo mío Yo te abarco Como eres de papel contigo Voy a ser un barco Un barquito Un barquito Le echo agua Lo pisto y lo vomito Yo, para que nadie Tú eres Osama Y yo soy Chávez Por eso mi rima Que te fecunda Y el coño de madre A mí me tumba Yo, la silla pertenece Tú lo pagas Ya con crece Tu presencia No es necesaria Ahora usan a Kraken Como valla publicitaria Yo, te mato Que tenés tu idea En el recto Respeta A los muertos Con esta última Yo te fatigo Yo no lo tanto Tiempo Yo, yo Mi rap aporta Mi rap se soporta No me digas nada Para hacerme la pelota Voy a empezar a matar A los doy La xenofobia No cabe hijo de racoy Para decírtelo más claro Contigo no puede caber Esto incluso no me comparo No es para hacerte más sincero La gente como tú No cabe entre los raperos Mi rap te engancha Mi rap te mata Mi rap te destruye Conmigo te retrata Mi rap te mancha Te deja loco Facha Yo soy quien te parte Los focos Empieza la destrucción Empieza la vocalización En lo mío En lo mío En lo mío Venezolano Respeta a los ecuatorianos Respeta el sueño Respeta mucho Como los puertorriqueños Yo, 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 yo Mi nombre es Vendetta Tú dime la niña Me voy a volver mierda Delante de tu familia Yo represento a Venezuela Discúlpeme mamá Discúlpeme abuela Yo espero que te duela ¿Qué coño madre es eso? Ese poco de quinceañera Mi flow te revierta Con la táctica Yo nunca tengo práctica Yo, 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 yo Te voy a descuartizar Y la sangre Se la voy a echar A toda tu fanática Con esta rima Te golpeo ¿Qué pasó William? ¿Volviste al liceo? Ay, encierro Te voy a destrozar Con un hierro Yo guardo rima Dentro de un baúl Con tu corona Se derrama sangre azul Yo, mi flow lo combino A.K.A. Vendetta el asesino Mi flow es el hambre Que yo te tome Párate como un tipo Y dame la cara Como un hombre Yo, las cosas ya están resueltas William deja de dar tantas vueltas Yo, 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 tú rimas se quedaron secas Él dice que se dan Pero este es mi beca Por eso todo está sin que te muelo Él no juega fútbol Es un pobre modelo Tú realmente aquí no me es España Que jode Que iba a ganar yo en España Pero a mí no me importa Yo nací en Caracas A la mierda no dejarían que ganase un Sudaca Así que no te descorta Solo metieron el fuego en la primera ronda Y a mí no me importa Y no me parecen Hay réplica Porque españoles son los jueces Pero si no te quedas Pero si nunca te quedas Pero si nunca te quedas Yo soy un Alcatraz Ya no te quedas Nunca lo lograrás Nunca, 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 jamás Tu rap se compra en la tienda Perdón los jueces Por favor no se me ofendan Que el guarito yo nunca la encayo Tengo que matarlo en la batalla de los gallos Venga, eres flujo como un plan Yo soy tiempo a competir con Madrid Por eso siempre seré más profano Ponte las pilas porque si no te gano ¡Riva, riva, riva! ¡Está bonito! ¡Tiempo! ¡Ay, ay, ay! Algo vaticino ¡Ay, a mirar! Siento que me deprimo Me dan caro en mano Me dan a mi primo Como vestido para el funeral Del pendejo y asesino ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No hay que alegrar ¡Ay, ay, ay! Penazo para la gente Capó un precipicio En vez de creíble Es con un vicio ¡Observen El funeral de Mauricio! ¡Ay, ay, ay! ¡Te vas a morir! ¡Te vas a morir! ¡Te vas a morir! ¡Es increíble! ¡También a mí me puede confundir! ¡Observa, Mauricio! ¡Cómo te puedo destruir! ¡Au! ¡Te vas a morir! ¡Nada más lo necesito! ¡Escúchalo, Luisito! ¡Complo con los requisitos! ¡Rapero bendito! ¡Versus rapero machito! ¡La gente todavía te está gritando ¡NITRO! ¡NITRO! ¡Escúchalo, Luisito! ¡Me dejan Wiretori! ¡Escúchalo, Luisito! ¡Que ropa tus piernas! ¡Te dejo para tr Земico! ¡Teuerdo de besos! ¡No a nosotros y te vas muerto a México! ¡Eh! ¡Eso es la noche, believe! Danse Guillermo de los pies en la cabeza ¡No destroce sin ningún tipo de sutileza! ¡Mande una urna con su cuerpo paranees esa! ¡Bien! ¡Bien!